soy yo cuento de 72 de nuevo y voy a enseñar mi nueva adquisición de playmobil a acordar del borbón escarabajo verdad de este bonito modelo verdad de playmobil hoy he conseguido bueno me regaron ayer mi hermana la furgoneta este modelo tan bonito y original de esta famosa furgoneta clásica de borbagen la verdad muy bonita se abre las puertas laterales por dentro tiene como unos asientos un fregadero que será así y es como un sillón también vamos a abrirla por arriba y así a la vista de pájaros por arriba el sillón este se puede transformar en una cama está en las almohadas hoy que parecen chiquera de menta la verdad un modelo muy bonito y aparte como el borbagen también se le abre la parte de atrás para ver el motor la verdad una fomenta muy bonita y conseguida mira pues yo tengo la borbagen furgoneta y el escarabajo la verdad unos modelos muy bonito esta está basada bueno este de 1960 y este de 1962 adiós hasta el próximo vídeo adiós